Hola, ¿qué tal? Soy Daniel. Te voy a hablar ahora de otro de los organelas del tema número uno que te va presentando a la querida célula. Vámonos a la parte más externa, a hablar de esta estructura, la membrana plasmática. Recuerda que el límite externo que tiene la célula es esta, cubierta protectora, compuesta por fosfolípidos principalmente, pero no únicamente. También tiene proteínas y carbohidratos. La emisión de la membrana plasmática son demasiadas, que nos cansaríamos de enumerarlas, pero entre ellas tenemos la función protectora, la función comunicadora, que incluso tiene que ver con otro tema, con el tema número seis, en el cual se habla de receptores y de hormonas en sí. Además, nosotros tenemos que saber que la membrana plasmática no está sola, nos sirve como un punto de unión de una célula a otra, donde repasaremos las uniones celulares de manera respectiva en sí. Por otro lado, a través de la membrana plasmática, se controla el transporte de moléculas de un lado hacia el otro lado de la célula de manera respectiva. Vamos a ver diferentes mecanismos de transporte, el transporte activo, el transporte pasivo. Además, acuérdate que justamente por la entrada de moléculas a lo largo de toda esta membrana plasmática, yo voy a poder simplemente entender cómo es que la célula puede alterar su volumen, volverse una célula de mayor volumen grande o de un volumen mucho más pequeño, comparando incluso a las membranas plasmáticas de las propias células vegetales o de las propias bacterias en sí. Cada uno de esos elementos lo veré en un tema muy importante del primer parcial, la propia membrana plasmática.